Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo si quieres puedes purificarme. Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo lo quiero queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente no le digas nada a nadie pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo apenas se fue empezó a proclamarlo a todo el mundo divulgando lo sucedido de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Señor Jesús. Recibimos en este domingo esta palabra, este evangelio muy lindo por cierto en el que Jesús sana a este leproso. Una sanidad muy especial ya que sabemos además que la lepra en aquel entonces no sólo representaba ese padecimiento físico sino también que representaba toda una exclusión social. ellos eran marginados y por eso el sufrimiento era mucho mayor o sea que el sanarse no era solamente que fuera restablecida su condición física sino también su condición humana y social. Así que es un milagro que hace Jesús muy lindo que hace presente una de las dimensiones tan importantes como las otras del del ministerio de Jesús que es la sanidad. Jesús vino a sanar desde las heridas del alma, las heridas del corazón hasta las enfermedades físicas y vemos muy presente a lo largo del evangelio todas estas sanidades que Jesús realiza desde fiebre hasta sanar a un paralítico. Jesús iba a un pueblo y le presentaban a todos los enfermos muchas veces solamente lo tocaban dice el evangelio y quedaban sanados. En este caso este evangelio nos da algunas claves muy lindas que podemos traer a nuestra vida para experimentar de Dios esta sanidad y la primera es acercarnos a Jesús dice el evangelio se le acercó un leproso a Jesús él se acercó a Jesús tuvo que vencer por supuesto muchos condicionamientos porque él en realidad no se tendría que haber acercado pero él venció todo eso y se acercó a Jesús así que primera invitación es que te acerques a Jesús ahí capaz que estás padeciendo enfermedad o algún tipo de sufrimiento acercate a Jesús dice se acercó a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas y este caer de rodillas este gesto es muy importante que representa esa entrega total ese ponerse en manos de Jesús es como decir yo ya no puedo más con mis fuerzas no puedo más entonces caigo Señor ante ti también una invitación para que hoy en nuestra vida podamos entregarle a Jesús todas nuestras cargas y él le dijo si quieres puedes purificarme en estas palabras están presentes dos cosas muy importantes una es el querer la voluntad la voluntad de Dios como decimos que era lo que quería Jesús por eso le dice si quieres y después le dice puedes purificarme o sea el poder de Dios en estas palabras lo que está condicionado lo que él le pregunta es si él quiere es la voluntad muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta es la voluntad de Dios pero no está condicionado el poder porque le dice si vos querés podés purificarme entonces él manifestó aquí su fe Jesús lo podía sanar y muchas veces necesitamos también avivar nuestra fe en que Jesús hoy nos puede sanar hoy Jesús nos puede purificar y si él tenía alguna duda respecto a si Jesús quería Jesús le respondió de una manera categórica muy sólida le dijo lo quiero quiero esta respuesta definitiva va acompañada enseguida por esta sanidad que es fruto del corazón misericordioso de Jesús porque dice Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó bueno vamos a recibir este evangelio que nos invita a eso a despertar a avivar nuestra fe en que Jesús puede y quiere hoy traer sanidad a nuestra vida y que la podamos recibir en nuestro corazón que así sea